Presidente final corta, informa que hay chulos en la trayectoria final de aproximación. Sí, vamos a ver, vamos a ver. Número 2, India, ahora número 2, presidente iniciando básico o aeronaves, informa que hay chulos en la trayectoria final de aproximación. Acuérdame, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. 2-0-6-8, India, con el viento, con la teresa de coche. 2-0-6-8, India, será número 3, presidente, trae la corda de control, notificio básico, informa que hay chulos en la final de la pista, 1-1. Acuérdame, vamos a ver, 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 vamos a ver. 2-0-6-8, India, ahora será número 3, presidente, helicóptero, aquí viene el puerto de transporte, aquí es todo para la pista, 1-1, notifique final de la vida. 2-0-4-7, India, final para completo. 2-0-7, India, adiento, se toque el salón de la base de los años, autorizado aterrizar pista, 1-1. Recibe, dos, no solo resistencias. 1-2-2, India, Weimar, Alto Remo. 2-0-3-0-3-8, adiento, 0-3-0-1.